bienvenidos queridos hermanos a su programa el evangelio a tu alcance nos encontramos en la trigésima semana del tiempo ordinario ahora el santo evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo trece del dieciocho al veintiuno en aquel tiempo Jesús dijo a qué se parece el reino de Dios con qué podré compararlo se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas y dijo de nuevo con qué podré comparar el reino de Dios con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa palabra del señor queridos hermanos vamos a hacer una reflexión a la luz del evangelio que ahora hemos escuchado ahora el señor dice que se pregunta con qué quiere con qué puede él comparar el reino de Dios el reino de Dios nosotros sabemos que es el mismo Jesús quien acoge a Jesús en su vida ya el reino de Dios ahí está presente en él entonces queridos hermanos nos podemos preguntar dónde nosotros hemos recibido esa semillita que es esa semillita de mostaza que es el reino que ha sido sembrado en nuestros corazones ya nos preguntemos dónde hemos recibido esa 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 levadura que al fermentar nos hace crecer pues esa semillita donde la hemos recibido donde hemos recibido ese poquito de levadura pues hemos de decirlo que lo hemos recibido en el bautismo es ahí donde el reino de Dios ha entrado ya a nuestra vida es ahí donde el reino de Dios ya se ha hecho presente en nosotros entonces ahora lo que nos toca a nosotros es acrecentar en nosotros el reino de Dios acrecentarlo fermentar en nosotros el reino de Dios ese reino que está como germen vamos a decirlo en nuestros corazones y cómo vamos a hacerlo pues viviendo la gracia viviendo la gracia haciendo la caridad evangelizando viviendo las exigencias del evangelio en suma volviéndonos portadores de cristo volviéndonos verdaderamente católicos con un corazón que acoja a todos que ese también es un signo de aquel que ha recibido y ha acrecentado en su vida el reino de Dios que dice ahora el evangelio que se granito de mostazas es tan grande que muchos llegan a anidar en él igual una persona que ha acrecentado el reino de Dios en su vida tiene un corazón generoso que acoge a todos ama a todos no excluye a nadie en palabras de del magisterio de del papa francisco tiene un corazón sinodal pidámosle pues a nuestra madre la virgen maría que nos ayude a acrecentar en nosotros el reino de Dios a no ser egoístas a no tener un corazón enano a no tener un corazón egoísta que no nos permita abrirnos a los demás y darnos cuenta que los demás también son mis hermanos porque somos hijos de un mismo Dios y damos esta gracia a nuestra madre la virgen maría a san jose nuestro padre y señor y a todos los santos y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre católicos ntv producciones y y y y y y y y Gracias por ver el video.